La noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Se realizó el cierre del año 2022 para el Rotary Club Encarnación Norte Estamos en compañía de su presidente, el abogado Diego Aquino Que nos va a comentar, bueno, el balance de este año, qué pasó y cuáles son las expectativas para el año 2023 Hola Diego, ¿cómo estás? Todo bien, hola Lucas, muy contento, realmente hemos cerrado un año como ya tradicionalmente lo hacemos Con la cena de fin de año invitamos a nuestra familia Rotaria de la Encarnación Norte, los socios También los chicos del Interac, que sería el programa de jóvenes, adolescentes de 12 a 18 años Del Rotarac de 18 a 30 y bueno, nosotros los mayores, ¿verdad? Hemos entregado los certificados a todos aquellos que han culminado sus estudios Algunos de noveno grado, de tercero de la media, una carrera universitaria Otros que tuvieron logros personales, profesionales Se agrandó la familia, hemos dado ingreso anoche a cuatro nuevos socios Tres de ellos fueron mis invitados Bueno, y muy contento porque el Rotary Club Encarnación Norte Con sus 53 años de servicio en la comunidad Sigue mejorando la calidad de vida de la gente Este fue un semestre con muchos desafíos Acompañamos las actividades de los otros clubes rotarios de la zona También hemos realizado diferentes actividades para mejorar nuestra casa de la amistad Aumentar la membresía, cerrando el año con las expo carreras Y un gran desafío para el semestre que me queda como presidente Que es el poder iniciar prácticamente ya desde febrero con lo que sería la campaña Todos por Sena de año 2023 Que se cortó obviamente por la pandemia El año pasado regresamos, pero sabemos que el año que viene vamos a venir con más fuerza Queremos empezar con una maratón en el mes de febrero Y cerrar con la colecta Entonces, invitarle también a toda la ciudadanía a que se pueda sumar a las actividades Nuestra filosofía siempre es dar de sí sin pensar en sí Y realmente hace más de 14 años que estoy en esta escuela de liderazgo Y me siento tan orgulloso por formar parte de este lugar Que me enseña los valores del servicio de la amistad Y por sobre todas las cosas del dar lo mejor de cada uno para poder mejorar la sociedad que tenemos Bueno, importantes trabajos también se vienen para el año 2023 Con muchas proyecciones y por sobre todo esta contribución social tan importante que hace el Rotary Así mismo y por sobre todo muy optimista porque estamos creciendo En Encarnación teníamos o éramos dos clubes Y este año han nacido dos clubes más el Rotary Club Crisol del Paraná y Camuretá Y tengo como desafío el poder refundar lo que es el Rotary Club Colonias Unidas Yo cuando fui rotaractiano también pude hacerlo con un grupo de amigos, con jóvenes Allá fundamos lo que es el Rotary Club y ahora me pidieron que en las Colonias Unidas podamos fortalecer ese Rotary Que a lo mejor ahora está un poquito inactivo Entonces pronto ya vamos a estar entregando seguramente el pin a los nuevos socios del Rotary Club Colonias Unidas Así extender nuestra red de voluntarios que cambian el mundo Muchas gracias Diego Gracias a ustedes Las palabras de Diego Aquino, presidente del Rotary Club Encarnación Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!